Muy buenas chavales, bienvenidos otra vez al canal de 93 Coleto a este pedazo de canal impresionante que no lo había ni su padre Y venga, una con el Franco Tengo miedo, eh Mira que yo no soy de nunca de jugar con el Franco, tío Pero es que tengo mucho miedo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! Es típico en mi canal, ver como muero Es super mega extra ultra típico Venga, vamos allá ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Pero ah! ¿Por qué poquito? Le estaba rozando la puntica ¿La puntica? ¡No! Venga, va, vamos Deja uno de chorradas y matamos, matemos, matemos Yo no sé por qué siempre tengo que empezar en partidas empezadas Y no me... Eh, eh, eh Forrest Gump, Forrest Gump ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Agáchate, agáchate! Izquierda ¡Joder! ¿Por qué coño no le...? ¡Veamos! ¡Vamos! Tirado con la cabeza tiro lejano Venga, imagino Aquí dentro tiene que haber son people ¡Uno! ¿Pero por qué no mueres? Cabrón Encima de Rosa ¡Eh! Ha hecho el doble mortal invertido Venga, va Me cojo las duales ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! No, me la han picado ¿Y eso? Tío, ha venido del más allá esa ráfaga de escupetazo, eh No, un Predator, me lo voy a comer Un Predator me lo como Me lo como, me lo como, me lo como ¡Uh! Se ha caído al lado ¡Viene el mundo! Corre, 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 corre Venga Asomate, asomate, asomate Asomate a la ventana He tocado uno, he tocado uno He tocado uno Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí ¿Pero por qué no mueres? Desgraciado Asistencia Asomate, 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 cabrón Bueno, joder, tío, es que no... No Venga Venga, 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 venga Agachate, cojón Venga, va ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! No suena tanto todo salir, eh ¡Entra tú, entra tú! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! Era ya mucho pedir, eh ¡Ah! ¡Qué asco! Tía Venga, tira la jodida granada Asomate, venga ¡Eh! ¡Ah, tío, qué asco de... ¿Pero dónde estás? ¡Sal de ahí! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Estás agachado! No, no puede ser, no puede ser No puede ser, si llevo punta encamisada, tío Y no perforo la mierda de la barra esa de madera Y luego llego en nota con una CR Y me revienta una plancha de acero de 50 metros Es que es imposible Mira, va a jugar este juego ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? Ah, que está muerto ya este Pero tío, ¿dónde está? ¡Eh, lag! ¡Eh! 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 Bueno tío, ¿y ese? A ver, cuidado que se mata Paco, a ver Va, a ver, vamos a... Vamos a... vamos a looking for... Behind the musgo A ver, tiene que estar por ahí ¡Eh! ¡Disparos! ¡Eh! 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 A ver tú, que estás ahí agachadito, tomando sol, ¿o qué? Venga, vamos, vamos contigo ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! ¿Qué? ¿Dónde está? Se ha desintegrado, tío Ah, nos sigue lanzando Kikos, tío ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi victoria, la última! ¡Uf! Bueno, gente, a ver... ¡Oh! ¡Preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Madre mía, chaval! Bueno, gente, pues espero que os haya gustado este live Y nos vemos en el siguiente, pero no con Franco ¡Hasta luego!